Bienvenidos compañeros a otro programa más de Nadando contra la Corriente, ya el décimo programa de Justicia Migrante, como pasando la voz del pueblo, de la comunidad, para la misma comunidad. Entonces, compartir los videos es bien importante, verlos, comentar, qué temas te gustaría que tocáramos aquí. Sí, entonces damos la bienvenida y estoy hoy aquí con Marta Herrera y Zuly Palacios. Vamos a estar hablando a lo largo del programa de muchos temas importantes que han sucedido en la comunidad y alrededor nacional, como lo es DACA. Entonces, pero vamos a empezar hablando como del torneo, de cosas locales que han pasado aquí, porque una cosa bonita fue el torneo de fútbol, como cada año tenemos un torneo aquí en Burlington para reunir a la comunidad y disfrutar. Entonces, no sé, voy a comenzar aquí con Marta y Zuly, que ellas participaron en el torneo y no sé qué les pareció a ustedes. Pues, estuvo muy bonito, es el segundo año que participo en el torneo. El año pasado era asombroso ver la comunidad latina aquí y este año ver mucho más fue increíble y la manera como estuvo organizado, llegaron un montón de familias, había comida, niños, estuvo divertido. A mí me pareció muy excelente. Sí. ¿Qué te pareció, Marta? Bien, excelente, porque es el segundo año que estoy acá en Vermont y el segundo año que me toca ver un torneo, ¿verdad? Entonces, me gustó. Hubo mucha gente, la comunidad se ve unida. Estuvo súper increíble y sobre todo la final. Y hay que agradecer a nuestros compañeros, a Misty, al que se llevó la copa, ¿verdad? Fue increíble. Felicitaciones, chicos. Sí, como estábamos viendo las fotos ahí, bueno, ahí hay una foto, ¿no?, de todo el grupo que participó, que los varios equipos, ¿no?, ocho equipos. Lastimosamente llegaron otros, pero como no se inscribieron con tiempo, no pudieron participar y fue decisión entre todos, ¿no?, ya estaba un poco dividida la cosa. Entonces, pero sí, estuvo el equipo de Tigres, también de... Francia, Barcelona. Francia, Barcelona, Real Madrid, Galácticos, que fueron, que estuvieron en el segundo lugar, el equipo de Alfredo, entonces, quienes han sido bicampeones. Pero esta vez, Misty, como dijiste tú, muchas felicidades. Ahí tenemos, miren, con su copa, se les regresó la inscripción y cada uno recibió una medalla, los balones para los goleadores. Entonces, fue muy bonito para ellos, ¿no?, muy emocionante haber ganado el torneo que se celebra cada año. Entonces, agradecemos a todos los que participaron, ¿no? Hubo gente también que llegó para apoyar, echar porra a sus equipos, a sus familiares. Entonces, eso fue una parte bonita, ¿no?, del torneo. Y aparte, la comida, este, que ustedes estuvieron como coordinando también ahí un poco, eso como le dio vida, ¿verdad?, al programa. Entonces, era muy emocionante para todos nosotros, ¿no? Entonces, recuerden, para el próximo año va a ser otro torneo, así que con tiempo vamos a estar anunciando, todavía falta un año, pero para que los que van a estar ahí y meter equipos disputen bien el torneo y recuerden que es un recaudo de fondos para la organización, para seguir haciendo este tan importante trabajo aquí por los derechos humanos de los trabajadores en Vermont. Y también, este, como unir a la comunidad, ¿no?, desde el norte al sur, este, para que convivan y se conozcan, nos conozcamos, ¿no?, entre nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito, ¿no?, como hablar de un tema que se está tocando a nivel nacional en todas las televisoras y todo eso y que afecta a nuestra comunidad, ¿no?, entonces, que hay una resistencia grande y eso es DACA, ¿no? Entonces, vamos a poner un video para un poquito como hablar, ¿no?, de lo que está pasando. I was brought when I was 11. I came when I was 7 from Brazil. I was about 10. I was 12 years old. I was 7 years old. About 8 years old when I came to United States with my mother and my sister. We crossed the border, but we were little. My father was the first one to leave Mexico and come here in 2000. And then in 2001, my older siblings. So I've been here 18 years. I'm 29 years old. I am 20. I am 19 years old. I've been here for 21 years. I am 27 years old now. I am 23 years old, and I am originally from Mexico. When DACA was announced, I remember exactly where I was in 2012. I was at the Museum of American History. Before DACA, I always felt like I was in between two worlds. I was born in Honduras, but if I were to go back to Honduras, it's like I'm foreign to them. It's a tug of war. When you're undocumented, you're always just wary of the situations, of the locations, who you're talking to, how you're interacting with folks, ensuring that you don't do anything that will bring attention to you because you live a life of shadows. You know, I have been able to accomplish a lot more than when I was undocumented. To get a social security number, loans from the bank, buy the car, a better job. I would leave behind a network of friends, family that are here, because a lot of us actually are part of mixed status families. It's scary for me because, you know, the type of job that I have, you know, motivating others and trying to tell them, like, it's okay, when I don't even know if it's going to be okay. Every time my parents call me after 11 p.m., it's like my heart is racing. When you are an immigrant in this country, you wake up every day with the fear that you could be taken away, right? That your family could be broken up. Well, I have been preparing my kids of, you know, this are the risks. This could happen to your dad and to me. I just can't imagine, you know, my nieces and nephews being separated from their parents or them going back to a country that they don't know because this is their home. They shouldn't live with that fear that I had to grow up with. That's not a normal life. Like, that's not normal. And I know that, like, my friends that are U.S. citizens don't go through that. And nobody should go through that. I'm not leaving my home. And I think, you know, if Trump ever wanted to talk to us, if he wanted to talk to these dreamers, he would realize that we love this country, want to stay here. And if it's taken away, I'm losing my job. I'm losing the opportunity to work in school. People don't understand, but it's a big thing. It's a huge thing. It's privileges that some people here take for granted. Taking DACA away is like taking a family member away from me. That wall that Donald Trump wants to build, you know, is putting a wall in front of me where I won't be able to move forward. Their politicians are using us like a sport, you know. They're using us like punching bags. You are not just taking something away from us, but you're taking something away from this country. Democrats and Republicans alike have to stand up for us because there are DACA beneficiaries in every state. It's not just blue states. This land is not a white America. It's not. This is a land of immigrants. I mean, I was already a person before DACA. A lot of people see, oh, well, you know, what's going to happen after DACA? I'm not going down without a fight. You know, whatever happens next, I love this country and I belong here. I'm fighting for my family. I'm fighting for the friends of mine that can't even stand up because they're scared. We just want to stay here and contribute to this country, to the economy. We are good people. We're not criminals. We are good people. Bueno, compañeros, historias salieron en inglés, pero de muchos dreamers, de soñadores que están ahora bajo ataque, que en el pasado han logrado ganar DACA, lo cual protegía a 800,000 jóvenes, entonces jóvenes como Marta, que tenemos hoy aquí en el programa. Sí, Marta, cuéntanos cómo te sientes tú, qué significa DACA para ti. Bueno, DACA para mí significa mucho, es algo bonito, ¿verdad? Como todos los jóvenes, los miles de jóvenes que están siendo afectados, ¿verdad? Ahora es para mí como tener un estatus legal en este país donde hay mucha discriminación, mucho como por que eres un inmigrante te hacen un delincuente, ¿verdad? O por ser persona de color o no saber inglés, ¿verdad? Entonces, como esto nos ayudó como a tener un buen trabajo, ¿verdad? Como a tener un buen salario, también en poder en otros estados, ¿verdad? Poder sacar la licencia para poder conducir, ¿verdad? Cuando, porque algunos inmigrantes no pueden. Bueno, este estado, Vermont, han tenido pues el privilegio de que muchos inmigrantes han podido sacar su licencia, ¿verdad? Entonces, y también de tener el privilegio bajo este programa es de ir a lugares, ¿verdad? A muchos lugares bajo Estados Unidos para poder ser libre, ¿verdad? De que ir a conocer o de que no voy a estar como con miedo de salir, de que, oh, migración va a ser, voy a ser detenida, ¿verdad? Entonces, sí, me ha tenido muchos beneficios, no solamente a mí, sino a muchos jóvenes. Y también educación, ¿verdad? Que es lo importante. Muchos jóvenes tienen su profesión, mucho su mejor, buen trabajo, su familia. Entonces, es muy importante de acá. Es cierto, Marta, y esto te permitió también viajar, ¿no? A México y visitar a tus padres después de tanto tiempo. Sí, tuve el privilegio que muchos de ustedes quisieran tener, ¿verdad? De que pude aplicar bajo este programa. 12 años, ¿verdad? Que no había podido ver a mis padres. Entonces, este, apenas hace unas semanas pude ir, ¿verdad? Entonces, poco tiempo estuve, pero los disfruté al máximo. Entonces, como fue algo increíble, algo que le agradezco a Dios. Y que estoy agradecida por tener DACA y ser un soñador más. Claro. Y, bueno, ahora con el nuevo anuncio, ¿no? Como la lucha que hay para sostener, ¿verdad? De este programa que protege a tantos jóvenes que llegaron de niños, ¿no? Que es el segundo país que conocen, que prácticamente como tú, han hecho su vida aquí. Entonces, que es difícil, ¿no? Que los arranquen de aquí y los lleven a un mundo. Muchos que ni conocen, que llegaron antes de los cinco años. Entonces, es, pero, ¿por qué es tan importante como para ti, como dreamer, como soñadora, seguir la lucha? ¿Cómo te sientes en eso? Pues, es importante porque acá tengo mi vida. Tengo mi familia. Tengo mi familia y como no es justo como de la noche a la mañana como que te arranquen ese sueño donde dicen, oh, vas a ser como un blanco más. Entonces, de que vas a poder ser deportado, ¿verdad? Y como que te manden al país donde naciste, donde realmente no tienes como comenzar, comenzarías de nuevo, ¿verdad? Entonces, como es algo injusto, algo que no queremos, ¿verdad? Que nos arranquen los sueños que hemos mantenido. ¿Y tienes algún llamado a la comunidad o algo como para atender esto y que veamos esto como una lucha de todos también? Claro que sí. Es como, pues, todos los que nos miran, ¿verdad? Como que nos apoyen porque esto no es solamente un ataque para los de DACA, sino es como para toda la comunidad, como todo inmigrante. Porque estar unidos, vamos a ser la fuerza y no descansar, luchar, luchar, ¿verdad? Cuando hemos luchado por tener, para obtener DACA, entonces como hay que luchar y no pase lo que pase, no vencernos y llegar hasta una reforma migratoria. No solamente para nosotros, sino para miles de familias que han sido como separadas, ¿verdad? Entonces, sí, necesitamos mucho apoyo y estar más unidos que nunca y, sí. Bueno, muchas gracias, Marta, por tus palabras, porque lo dijiste súper bien, como DACA protege, como dijimos al principio, 800 mil jóvenes en el país dándole un permiso de trabajo y un estatus legal, que esto pasó bajo Obama. Pero que recordar que somos más de 11 millones, ¿no?, que vivimos en este país bajo las sombras y que los jóvenes que podían aplicar para esto habían logrado salir de las sombras, pero sus familias, sus tíos, sus padres, sus abuelos, hermanos, seguían bajo ataque, ¿no?, por no conseguir pasar una reforma migratoria en este país que respete como los derechos de todos. Y es la lucha que siempre hemos tenido, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, todos los grupos estamos unidos con eso, ¿no? Entonces, además tenemos nuestras luchas locales por mejorar como las condiciones de trabajo y otras cosas, ¿no?, mientras esto pasa, ¿no?, porque es un tema grandísimo que por décadas hemos traído, ¿no? Entonces, eso es muy importante y te agradezco mucho por estar como representando desde aquí de Vermont, como tú, como una dreamer, alzando la voz y diciendo qué tan importante es, ¿no? Entonces, sí, entonces bajo, bueno, fue el anuncio, ¿no?, que tanto se hablaba de esto, de qué iba a pasar y todo eso. Entonces, desgraciadamente ahora el presidente como le volvió a dar el poder, ¿no?, al Congreso de tomar la decisión en seis meses de qué va a pasar con este programa, ¿no? Entonces, se quitó un poco de responsabilidad y culpando también el gobierno de Obama y diciendo que el Congreso lo puede hacer, pero el Congreso ya lo tuvo en sus manos en años pasados y no pudo hacer nada o no decidió hacer nada. Entonces, ahora esa es la preocupación grande que hay, ¿verdad? Entonces, sí, como cosas importantes a recordar es que como, por ejemplo, voy a leer algunos puntos aquí que todos deben de saber, ¿no? Entonces, es que desde el 5 de septiembre, como ya no se pueden presentar nuevas solicitudes para DACA, ¿verdad?, los que no aplicaron, por ejemplo, los soñadores que solicitaron la protección hasta hoy verán su solicitud procesada con normalidad, los que ya metieron, por ejemplo, la aplicación antes del 5 de septiembre. Entonces, también como cualquier otro soñador, Dreamer, como se les conoce mayormente, que si tienen un permiso que caduque antes del 5 de septiembre y entre el 5 de marzo de 2018, podrán renovarlo, pero deberá como meter una solicitud antes del 5 de octubre. Entonces, hasta el 5 de octubre es como lo que hay de tiempo para meterlos, los que ya están, ¿verdad?, en eso. Pero sí, tienen solo un mes para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es un poco preocupante también. Pues sí, los soñadores cuyo permiso finalice más del 5 de marzo del 2018, no podrán volverlo a renovar. Entonces, es ahí donde queda la cosa, ¿no? Entonces, fue algo feo que pasara esto, ¿no? Pero también recordar que siempre no debemos de, ¿cómo se dice?, de depender de los políticos, de las decisiones de los políticos, porque somos el pueblo que trabajamos día con día, que nos levantamos, los que tenemos el poder realmente de salir a las calles y alzar la voz y a exigir algo más justo, ¿verdad? Porque esto es nada más que a veces nos dan por un tiempo. Era algo temporal también, teníamos que saber, y que sigue la lucha porque es algo bueno, pero la lucha es más grande por una reforma migratoria para los 11 millones. Entonces, sí, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, como decimos, la lucha sigue, ¿no? Entonces, aquí en Vermont, como digo, nuestra lucha local con justicia migrante es muy importante, ¿verdad? Entonces, algo rápido que queremos mencionar es que, bueno, han seguido los casos de detención por partes de migración. Entonces, como saben, aquí ganamos la licencia, compañeros, desde el 2013, fueron dos años de lucha y cualquiera de aquí puede tener acceso a la licencia con solo unos documentos, ¿verdad? Y en eso apoya justicia migrante, ¿verdad? Porque es un beneficio en tu vida personal y también que nos ayuda a organizarnos mejor, seguir esta lucha. Entonces, el compañero Luis y Armando fueron detenidos hace una semana en Inosburg por la patrulla fronteriza. No sabemos si es un caso de polimigra y estamos hablando con otros líderes que están involucrados en la plática para saber qué pasó, ¿verdad? Porque los compas fueron detenidos principalmente por el sheriff y a primera mano sabemos que los compas no tenían licencia. Entonces, eso fue una de las cosas y el carro no estaba registrado y estas cosas, un error grave, ¿verdad? Que todos debemos de aprender y debemos de tomar esto en cuenta, pero de ahí llega migración y es lo que queremos saber, qué pasó realmente, ¿verdad? Entonces, estamos bajo eso. Mientras tanto, Luis y Armando están detenidos en el mismo centro de detención que estuvimos Zul y yo hace unos meses y que hemos pasado varios compañeros por ahí y estamos apoyando a su familia y a ellos con las cosas, ¿no? Entonces, es algo que debemos de aprender, compañeros. Ya pasó y vamos a seguir luchando, pero si tú eres una de las personas que está manejando su licencia y piensas que manejando al límite no te va a pasar nada, no tengas esa mentalidad porque aprovechemos la lucha grande que hemos hecho varios trabajadores aquí para tener ese documento que nos permite andar manejando legalmente en el estado de Vermont, como dijo Marta hace un momento, en otros estados no existe y existe la lucha por años y no han podido pasarla. En otros estados las han quitado. Entonces, ¿cómo hacemos esto, verdad, Valer? Con esto mismo, pues, hablamos del tour, del tour de Leche con Dignidad, que es la gira, ¿verdad?, de Leche con Dignidad y se llama Los Derechos Humanos No Pueden Esperar. Entonces, esto es algo bien importante porque, como saben, esa es la lucha principal que tenemos ahorita contra las corporaciones que compran la leche. Entonces, que son varias aquí en Vermont. Entonces, y hace ya dos años que estamos en esto, ¿verdad?, empujando duro, ha sido una prioridad de todos nosotros. Y como hace dos años cuando empezamos a hacer este llamado, 17 ciudades de alrededor del país se unieron para hacer acciones y como demostrar, ¿no?, que Leche con Dignidad tenía apoyo de consumidores, de trabajadores, de organizaciones hermanas, de todo esto. Y fue impresionante porque esto hizo, por ejemplo, con la compañía que estamos ahorita, Ben & Jerry's, firmar un acuerdo para empezar a negociar. Bueno, y ahora estamos retomando esto porque ya pasaron dos años que se firmó ese acuerdo con esa presión. Y ahora estamos haciendo el tour, como dije al principio. Entonces, esto significa que vamos a ir por varios estados, incluyendo Conerco, Nueva York, posiblemente en New Jersey, también vamos a estar en Filadelfia y en Washington, con organizaciones hermanas que nos han dado espacios, que nos han dado oportunidades para ir a hablar con sus líderes, con la membresía allá, estudiantes, que escuchen de Leche con Dignidad y atraerlos, ¿verdad?, a que sepan qué está pasando en Vermont y qué es lo que estamos exigiendo con el programa Leche con Dignidad, todos los trabajadores aquí. Entonces, sí, y con esto vamos a ir varios compas y algunos compas van a estar acompañándonos estos días para contar sus historias y hablar de qué es Leche con Dignidad, como dije, concientizar a la demás gente. Y sí, todo esto va a terminar, o sea, es un paso hacia la gran acción nacional, ¿verdad?, el 5 de octubre. Entonces, eso es lo más bonito porque, como dije, como la acción grande va a ser aquí en Burlington, pero otras ciudades el mismo día, a la misma hora se van a estar organizando para meter presión, ¿verdad? Entonces, les pedimos a todos que aparten ese día, por favor, el 5 de octubre, aquí, ¿verdad?, que va a ser un jueves. Entonces, después de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos, apartar ese horario. Si puedes pedir todo el día, sería mucho mejor. Y recuerden, es para nosotros mismos, ¿no?, es poner la primera piedra, ganar a Ben & Jerry's, que compra de 89 ranchos, de 80 a 90 ranchos aquí en Vermont, y donde hay trabajadores, no en todos, pero sí, y de ahí hay otras compañías que en el futuro vamos a seguir atacando de la misma manera, ¿verdad? Entonces, sí, también con esto queremos presentar, ¿verdad?, como quieres hablar un poquito del 10, que vamos a estar hablando de Pride. Ah, sí, sí, la Marcha por el Orgullo el domingo a las 11 de la mañana aquí en Burlington, en el Battery Park, en King Street, que va a empezar a las 11 hasta las 5. Es una marcha de la comunidad lesbiana, gay. Entonces, es una comunidad más que tenemos que apoyar y estar todos unidos, así que le invitamos a que todos participen. Vamos a estar nosotros ahí. ¿No, Marta? Sí, vamos a estar apoyando a la comunidad. Así que, por favor, lleguen ese día del domingo a las 11 de la mañana, perdón. Así que es adicional. Sí, no, gracias, Zuli. Sí, va a ser, como dijo Zuli, este domingo de 11 a 5 de la tarde y estamos en solidaridad, ¿verdad?, con el movimiento Pride, que es como el movimiento de la comunidad gay, lesbiana, transexual y todo esto, que siempre necesitamos educarnos sobre eso y cada año tienen una marcha para defender sus derechos, un festival, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar ahí y si tú quieres estar, mostrar apoyo, ¿verdad? O sea, si no te identificas como eso, no es ningún problema, es simplemente derechos humanos los que vamos a estar demostrando ahí como grupo, vamos a estar diciendo, mostrando apoyo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que muchos de nuestros aliados en justicia migrante son lesbianas, son gays, algunos se identifican como eso, ¿verdad? Y aún así nos apoyan, ¿verdad? Entonces eso es algo que nos une, ¿verdad? Que ahorita todas las comunidades, bajo una nueva administración con el presidente Donald Trump, estamos bajo ataque, ¿no? Y tenemos que salir y alzar la voz. Entonces recuerda, es este domingo 10 de septiembre, de 11 a 5 de la tarde, si puedes venir, háblanos, si tienes preguntas, si necesitas transporte, podemos hacer lo posible, ¿verdad? Pero siempre tratamos de hacer esas cosas, ¿verdad? Y mostrar solidaridad. Entonces, sí, un poquito vamos a recordar las fechas, ¿verdad? Este, de lo que está pasando. Entonces el tour empieza ya el 12 de septiembre, entonces vamos a estar del 12 al 15, en algunas ciudades del 19 al 21, en otras, y del 22 al 26 vamos a terminar en Washington y Filadelfia. La acción nacional, recuerden, es el 5 de octubre, entonces es un jueves, todavía queda bastante tiempo para apartar el día, y eso va a ser de 11 a 4 de la tarde, pero mejor si apartas todo el día. Con esto se une también la asamblea de North East Kingdom, los que viven por ahí, este, Hardwick, Sutton, Montpelier, ¿verdad? Este, toda esa gente puede, hacemos la asamblea ahí, entonces ya viene, es el 28 de este mes, es un jueves igual, y va a ser por la noche, estamos cambiando un poquito la fecha, el horario, ¿verdad? De 6 a 9 de la noche, 3 horas para que vayas, te eduques, de qué estamos haciendo, y puedas involucrarte más y más en esta lucha, ¿verdad? De qué estamos haciendo aquí en Vermont. Entonces vamos a compartir comida, como siempre, vamos a estar escuchando música, divirtiendo, conociéndonos, y así mismo crear un movimiento más fuerte, ¿verdad? Entonces esas son las fechas importantes, y recordar la más pronta es la Marcha del Orgullo con Pride, aquí en Burlington, ¿verdad? Este domingo. Entonces sí, bueno, quiero agradecer a Marta y a Zuli por haber estado aquí compartiéndonos de DACA, Zuli felicitándolos del torneo, entonces es algo muy importante, ¿verdad? Para alzar la voz de la comunidad. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Entonces compañeros, recuerden esas fechas, anoten, reproduzcan el video otra vez ahí en YouTube, y compártanlo. Y vamos a vernos en el programa número 11, y recuerda que este es un espacio donde si tú quieres estar, puedes venir, aprender, si no quieres participar, puedes estar desde atrás también. Muchas gracias. Gracias.